Bueno, los objetivos es un poco lo que es transmitir el conocimiento adquirido en Canadá, transmitir un poco las técnicas, lo que se viene, lo que mundialmente está en auge en cuanto a la inocuidad alimentaria. Es un tema que día a día está modificándose y avanzando y es un campo que creo que no tiene fin y creo que en el cual debemos crecer en este país en mucho. Por lo tanto, bueno, un poco el objetivo es transmitir el conocimiento adquirido. Bueno, hoy por hoy, como digo, todo el tema de inocuidad alimentaria está en auge más que todo por el tema del intercambio de productos a nivel internacional. El intercambio de productos, a ver, tiene que ser de productos inocuos y productos que cumplan con las regulaciones internacionales en cuanto a calidad y en cuanto a seguridad. ¿Para qué? El objetivo final es que el consumidor no se vea afectado, que no tenga una enfermedad a causa de un alimento. ¿Actualmente en el mundo estas condiciones se cumplen? No en todos los países. Por eso es algo en lo que se está trabajando constantemente y a nivel mundial. De hecho, en los grandes países, por decir, del primer mundo, las falencias son muy obvias y son muchas también. Por lo tanto, a ver, no es algo que se cumple a nivel mundial, sino que se está tratando de que todos cumplamos. ¿Y esto a qué se podría deber? Y al compromiso, a la falta de compromiso por parte de las grandes corporaciones. El compromiso yo creo que es fundamental. Obviamente, la parte de recursos, recursos para implementar todo lo que es los sistemas de inocuidad alimentaria, juega un rol fundamental, pero creo que los recursos, las grandes corporaciones lo tienen, pero el compromiso es lo que está faltando. ¡Gracias! ¡Gracias!